Buenas noches. Buenas noches. Si cada vez que vienes me convence, me hablas y me hablas de los dos. Y siento que no voy, que me equilibres imposible cuando vienes y me hablas de los otros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. No te diré que no me imagino, cazando en los bares, viviendo deprisa. Buenas noches. 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 ¿Quién harás más triste?